Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo video Si os acordáis del episodio anterior, realmente no sabemos que hacer ahora mismo Estamos en una encrucijada y esperando un poco a ver que es lo que sucede Ah vale, de verdad, Centroamérica lo habían gestionado así Costa Rica se había metido ahí una unión bastante rara Y están por ahí apoyando a Bohemia por lo que veo Bastante raro todo, pero vale Bueno, la cosa está en que, como estáis viendo, Francia ya está terminando de caer España se está recuperando O sea, de tanto que perdían ahora van a recuperarse Algo bastante positivo Ahí es la cruz En África en Armin, en Europea en Armin Joder Pues este es uno de los que tiene árbol único Luego Uganda y demás, yo creo que tendrá también los genéricos Pues me sorprende ver uno así con Con su árbol Específico Vale, pues esto continuamos por acá Voy a hacer ese tipo de research Lo cual puede ser ahora una muy buena oportunidad Ahora que nos estamos recuperando Pues de tener Un poquito de todo Pero Uff, es que lo malo son los recursos Caribe, vale, esto Sí, principalmente que nos estamos metiendo ahí para tener Que llevan los recursos a todas partes en cierta manera Pero A saber, a saber Es que sobre todo lo que me quería fijar era Si al final los King van a recuperarse o no Yo espero que sí Me gustaría ver Ahí a los King con un gobierno fuerte Y Y que se Atrevan a unificar China Cosa que yo le veo Posible La Galicia del Sur La Galicia del Tíbet Yo espero que Que pueda O sea, que los King al final puedan Pero la cosa es ir analizándolo poco a poco Y Y ver por donde tiran Si hacia un lado o hacia otro Pero yo creo que los King van a ganar en esta guerra Yo ya Lo he dicho varias veces Así que a ver que tal Luego no sé que va a hacer Estados Unidos Yo creo que será contra el Tete Pues está lo de Demand Payment O de reconciliarse Y por otro ahí lo de Pasar de la tarifa O sea que no pueden comercializar No pueden comercializar con Estados Unidos Básicamente Y ahora he elegido la democracia La Casa de los Valientes La Casa de los Valientes Esto y los radicalismos Es que ahí puede pasar de todo O sea Yo creo que Estados Unidos A ver Se va a seguir aislando O sea Después de una guerra civil Van a decir ¿Para qué nos queremos meter en guerra? ¿Para qué? No sé qué Pasamos Y más sin MacArthur en el poder Pero Yo creo que aún así Están cabreados con la indente Eso Es algo claro Y no sé qué puede pasar O incluso Que por parte de Los canadienses O bueno Los ingleses Quieran Fastiarles un poco Colombia Luf Strainfa Que Parece como si Que era Luf Baffe Pero bueno La India Se ha necesito A 24 Pues Ha necesito A un completo El dominio De la India Unificación total La verdad La risa es que Creo que hicieron En los dos Un inicio Como de rebelión Pero Si Ahora unifica La India Así que Pero Ah Bueno Es que todavía No está En paz Que hace ahí Nueva Zelanda Me ha dejado Un poco a cuadros Ahí en plan De Que hace ahí Nueva Zelanda Lo que Me gusta Es ver ahí Corea Con la dinastía De Joseon Pero porque Yo soy un profundo Fan de Corea Y sobre todo Esa dinastía Monárquica Me parece Las más importantes De toda Corea De hecho Fue de la que Trajo La lengua A todos A todos Los habitantes De Corea Así que Para mí La dinastía De Joseon Es una Muy importante La verdad 1,17 Joder Bolivia Tiene Y este Joder Vale Vale Pues a ver A ver Esto Tendría que Pillar Es que Es pillar Estas dos Concretamente Y Este No creo Que haya Haga falta Pillarlo Pero A ver Pillaré Todo Y Y si me Dicen No Libera Algo No sé Qué Pues Si veo Que no Lo necesito Entonces Si lo Liberaré Encantado Si no Pues Formaré La Gran Colombia Que es Lo que estoy Buscando Ahora mismo Aunque De Brasil Seguiría De admitir Que me gustaría Pillar Estas Partes De aquí Y esto Y esto De aquí No sé Ahí Me gustaría Pillar De todo La verdad Alemania Va Y también Desembarca Pero No sé Qué tal Estará Yendo A los Británicos Pero Tiene Enemigos En todas Partes Y Están Muy Aislados Guerra De clases Hombre Han perdido La capital Pero La han Recuperado Lo malo Es que Ahora Yo creo Que con Tanto Rusia Anuncia Las ambiciones Ahí Estamos Es lo Que decía Yo Aunque Bueno Eso puede Hacer Que Se olvide Un poco De Si quiero Una facción Me hubo Encantado Sería divertido Eso A ver Anuncia Sus ambiciones Y yo Penso Que Pillarán Esta Zona De aquí Porque Esto No lo Van a Pillar Ni De Coña A ver Anuncia Sus ambiciones Que es Expansionismo La real La real Hay La real Politic Hay Hacer Un Bismarck Dirección Al Cáucaso Me parece Lo más Sensato La verdad Y Ahí Pillar Arasako A ver A ver Que va a hacer Rusia Yo espero Que le salga Bien O sea Ha tenido Una muy buena Victoria Contra Los japoneses El cual Japón Ha perdido Su imperio En el continente Entre Rusia Y Bueno Se ha sido Rusia Y China Final unidas Han Vencido A Japón Así que A ver Ahora Que pasa Aún así Mongolia No lo veo Bien Que demonios Pero bueno Da igual En plan De Mongolia No No En la guerra Se dice Y Realmente Es Mongolia King O sea Que va Muy de chulito Y al final Los King Han recuperado Que da gusto Roman Von Jürgen Stenberg Mahouki Senzao Y bueno El Tiber No se liberó Así que Sigue Perteneciendo A Mongolia Pues ahí Caerán Y a saber Que pasa Luego Quiero mirar También un poco El mapa De facciones Aunque en algunos puntos Es cierto Que es un pupurri De todo Pero Tercer Internacional En un principio Lo tenía Ah vale No no Francia todavía No se ha lesionado Pero como han Perecido Pues ahora Es como Bueno Coge Reino Unido Bueno Reino Unido La Unión De Britania Y dice Bueno Pues reclamamos Nuestro lugar En el mundo Y ahora Pues ahí lo tienen Yo pensé Yo pensé Que Malta Estaría ahí Aunque Si estuviera Independizada Estaría guapísimo La verdad O sea En el que es A Rich Tener a Malta Y luego Que pudieras Formar La Orden De Malta O pudieras Meter ahí Una monarquía O Un gobierno Democrático Estaría guapo La verdad La Orden De Malta Y con los Caballeros Hospitalarios Se ha divertido O algo así Lo que pasa Que yo vi Un mod Por el estilo Era en el 1936 Pero no me terminó Ya mandando Del todo La verdad Pero hubiera Sido un cachondeón Aunque también Lo que molaría Es en la época Actual Pero El modern La han destrozado Si no Hubiera sido divertido Ver ahí Para formar La Orden De Malta Que de hecho Se puede formar En cierta manera O sea Con el fascismo Creo que era Se forma ahí La bandera Lo que pasa Que luego El retrato Es uno genérico Y demás Y no tiene Árbol de focos Único Aunque bueno Luego Pensad Luego puedes ir a Túnez Luego te vas a Trípoli Ahí Bueno Trípoli Libia vamos Para que me entendáis Y así de cabeza O sea Sería un cachondeo Pero Como me destrozaron El Millennium Dawn En mi opinión Claro O sea A lo mejor Alguno dice No ahora El Millennium Dawn Mola un cachote Pues bueno Bien por ti Pero a mi no me gusta Pues Es que no No quiero jugarlo Básicamente O sea El Millennium Dawn Me refiero ¿Vale? Pero porque antes Estaba genial Yo no sé Porque lo han tenido Que cambiar Al Mother Day O sea Porque bueno En mi caso Sí O sea De hecho Todavía sigo Suscrito Al Mother Day 4 Y tú lo ves Y es Es que justo Ese mod Me da Mucha rabia Lo que han hecho Con el Millennium Es que si lo pudieran Hacer bien O sea De verdad O sea Que simplemente La estaban haciendo bien O sea El juego como estaba Tenías Lo de esto Y es como No Queremos hacerlo Realista Y hombre Haciéndolo realista Al final No Es que no A mi no me gusta Sé que habrá Alguno que diga No El Heart of Iron 4 Es una mierda Porque no es realista Y si lo es El Joy 4 El Joy 3 Por eso me quedo Con el Joy 3 Pues en cierta manera Yo siento que Hacerlo realista Realmente quita la gracia Porque Veía mucha gente Quejándose Por ejemplo De Tú no puedes hacer Estados Unidos Comunista Así En 3 años No sé Que es la realidad No sé Y tú dices Es que Es un juego Es para cumplir Todas tus fantasías Y hacerla realidad O sea Realmente Es lo que Yo lo veo así O sea Cuando Por ejemplo Yo jugaba Con Estados Unidos Que se yo Imaginaros O sea Yo jugando A Estados Unidos Ahí En el Millenium Y Digo Y me sale Lo de resucitar El sentimiento Del sur Para Como crear Los estados Confederados Y demás Pues Hombre Eso no va a pasar En la realidad En la realidad Va a ser Que Se mantiene El gobierno Democrático Y el gobierno Republicano Pero En esa fantasía Pues ocurre Que Pues Que salen Los Los dices ¿No? Y se forman Los estados Confedados Y Ja 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 Menuda risa Que Hoy Los dices Va Y se pone A conquistar México Se pilla En Canadá Ya de paso Para que me Entendáis Es como Como que eso No va a ocurrir En la realidad Y bueno No va a ocurrir En la realidad Pero esa fantasía Te la haces Y Y al final Te encanta Al final La disfrutas Como un niño Loquito O sea Porque es como Cumplir las fantasías Más oscuras Yo cuando hice La conquista mundial Con España En el tema Carlista Eso No crees Que va a pasar En la realidad O sea Si Cada vez hay más gente Apoyando Una república En España Para más Una monarquía Carlista O sea No te lo vas a encontrar Pero Te Te lo inventas De cierta manera Jugando y demás Y Yo pienso que eso Lo divertido No es repetir Todo el rato Lo mismo Y Oh miradme No es que una partida A lo mejor Tengo que hacer Dos primeros vídeos Porque los primeros La primera hora Va a ser yo Organizando De Los aviones Tienen que ir aquí La infantería Va a ir Así 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 Y hace una estrategia La más así De sorprendente Yo por mi parte Yo creo que Eso no es lo que Queréis ver vosotros Lo que queréis ver Vosotros Ante todo Es Pues Coger así Una Una partida Y ver Las mil y una combinaciones Que puede surgir Que si Mira por ejemplo Eso Alemania no ha perdido Han acabado al final Con Francia Luego en otra No, no Ocurre que Francia Conquista Alemania Y la divide Como lo de Prusia Que lo de Hannover Por el otro lado Bueno eso era divertido Otro que Mongolia conquista todo Otro que no Ahora son los kings Otra que no Ahora Japón conquista todo Otro que no Ahora Rusia se pone chula Y hace como su propio dominio De China Otro que no Gran Bretaña Mete la zarpa Otro que no Alemania mete la zarpa Ahora Ese tipo de cosas Otro que no Que el Germanest Asia Se mantenga En el poder Otro que no Indochina Se mete ahí Ese tipo de cosas Yo pienso que es lo divertido Realmente del juego No El No vamos a hacer Todo el rato Las mismas partidas Y haciendo como estrategias Milagrosas De como sobrevivir Con Francia En la segunda guerra mundial En el Grand Theft Auto Pero en tres Pues yo pienso que hombre Tendrás un nicho de público Pero por lo general Si yo apuesto lo que queráis Que si Los tres Cuatro primeros episodios Es una pantalla estática No se mueven las fronteras Y es todo el rato Hablando de la planificación Que tipo de armas vas a tener Que tipo de regimientos Si son mejores los ingenieros O una infantería base Etcétera O sea eso Yo creo que al final Nos va a llamar tanto la atención Por eso en cierta manera El Victoria 3 Yo creo que se libra En cierta manera De ser aburrido Por ese tipo de cosas De que tú puedes coger Y ahora pues Bueno Si tienes sus ingenieros Si tienes sus cosas Tienes su trabajo de investigación Tienes sus pausas Pero no es Estarse una hora Planificando Que vas a hacer Sino que en cierta manera En algunos puntos Si es por eventos y tal O tienes que esperarte A lo mejor Pues a lo mejor 20 años Para poder empezar a moverte O incluso más Depende O sea como el caso Por ejemplo De Bueno Sería Saboya Pero es Pemonte Cerdeña Pues tienes que esperarte A que ocurra La revolución ¿No? De Para que al final Se unifique Italia Y de ahí ya Empezar a moverte A ir contra Austria Apoyándote por Francia O si no O si no pues Hacer la triple alianza Esa que se hace Con Alemania O no Alemania de repente Destroza el imperio Austriaco Y no se forma Hasta Hungría Eso yo pienso Que lo guay Mientras que Hoy 3 Por eso no me llamó Tanto la atención Cuando lo jugué Básicamente Te tiras un montón Haciendo Pues las tropas Manteniéndolo Organizándolo bien Y Hice unas cuantas partidas Y al final Lo que resultó Fue aburrido Porque al final Se me hizo Sumamente repetitivo Pero Sumamente repetitivo De unos niveles O sea porque Las 3 partidas Las 3 iguales Alemania Destroza Francia Luego Alemania Va de Lo que es Gran Bretaña Pero no llega A invadirla Navalmente Ocurre la guerra Contra la URSS La URSS Destroza Alemania Se mete Estados Unidos Y ya Destrozan a Japón Y todo lo demás Vamos Segunda Lo mismo Y la tercera Lo mismo Eso si La primera por ejemplo La hice con España Un poco por ver Y apenas haces nada A menos que te quieras Meter en En alguna facción Perdí Fue la guerra La guerra civil Aunque luego te puedes Mantener como observador Y ahí fue lo que hice La segunda Vuelve a jugar con España Esta vez la gané La guerra civil Fue con los republicanos Y ya la tercera Decidí jugar Con México Por un poco Cambiar las cosas Y nada Se mantiene Es que se mantiene Yo creo que es eso Te meten Como la realidad Histórica Y por eso Es muy fácil Jugar con Alemania Con la Unión Soviética O con Estados Unidos O Gran Bretaña Pero luego Por ejemplo Es lo jodido De cambiar la historia Con Francia Cambiar la historia Con Polonia Cambiar la historia Pues que se yo Con Austria Por ponernos un ejemplo Aunque no se si se puede Negar Para la Unión En cierta manera Pero no se si me entendéis Por eso no me tira Tanto el J3 Y en fin Estoy hablando Tanta chachara Y no estamos viendo acción Así que vamos a ver Un poco ahí Los King Como os dije Al final veo Que se van a Terminar ganando De manera Sobrada Y encima No se si en Mongolia Tendrán tropas ahí Yo supongo que si La tendrán Ganen toda la frontera Ahora mismo Pero como Quien al final gane Se coma toda Mongolia Madre mía Es que La que se puede ligar Es que Menudo Imperio Puede salir de ahí Menudo Imperio Central Action Direction Ah y solo La cuestión Ganó Cores Pero Nada No se ha metido Se lo han lesionado Eso si Me gusta Me gusta Imperial Glory A ver Y esto Sigamos Para acá Colombia Como os dije Es que Tenemos que esperar A ver que ocurre Porque contra Brasil No nos podemos meter Ahora mismo Sería un poco Locura Victoria del Dominio Si bueno Eso ya lo sabíamos Y ahora Vamos a ver Que pasa ahí Con los King Es que se están Resistiendo Que da gusto Los británicos Y Azerbaiyán Ahí resistiendo Hombre La verdad es que Yo soy Alemania Y me meto de cabeza Ya por ellos Rudolf Asmis Ha pasado por varios Gobernadores Por lo que veo Quizás lo que ha hecho Ha sido Liberar Las Digámoslo Las zonas Más flamencas Aunque Me sorprende Por ejemplo Que el Congo No esté Liberado Si tanta Era la cosa Y ahí están Intentando Meterse Es que yo no veo Un avance Los británicos Están aguantando Bastante bien Y a ver Que pasa En todo esto Es que veo Que mucho Intentar Y luego Pocas Pocas nueces La verdad Bueno Esto Lo tenemos Entero Los King Yo creo que ya Van a acabar De una buena vez Con los mongoles No le queda Mucho ¿Cuánto le queda? 88 Un 12% Y en un 12% Terminarán cayendo Eso sí Ellos han muerto Muchísimos más Que Que de los otros Bastante más Pero bueno También es cierto Que tienen Unos milloncejos Más que Más que Mongolia ¿No? Movilizan muchos más Y ahí Los subgraves Ahora estamos con El equipamiento De infantería Y a ver En qué resulta Vale Y ahí Como veis Seguimos las construcciones De Caracas Y demás Para tener Un Bueno Que le lleguen Bastante bien Los recursos Hay 208 Ahí llega 150 Aquí 107 Aquí Ni lo sabemos 212 Y ahí 82 Es que No iba a dar Pastanza O sea De verdad No la iba a dar Bajo ningún concepto Ah vale Esto es Portugal En un principio Pensé que era Iliria Pero Es que desde aquí Parecen el mismo color Vale Alemania Se ha metido Y bueno En el sur Si se ha metido bien Aquí en el norte No tanto Pero aquí Si se ha metido bien Si saben Atacar bien En condiciones Y demás Puede salirles Un buen ataque Haciendo Una muy buena Administración Contra 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 La unión De Britania La verdad Tras Canada Airlines Y este Canavia Broad Incorporation Vale Vale Ahí en Duber Han pillado Vale Han pillaron La primera ciudad Esto parece Hace más Que asegurado No es web En el norte Si pueden llegar A caer Pero en el sur Yo creo que No tienen Más controlado Naval Decisions Vale Esto es Lo que suponía Ya Los King Unificando China ¿Qué me dice Salmo de cántaro No lo hagas No lo hagas Tío No lo hagas Va a ser un locurote Además no tiene Claims No Si Hay Tanu Urikan Urikai Pero si esto Perteneció Si tiene Encima Claim Y encima Core Tiene Core 10 millones Uff Yo hubiera Terminado De unificar China De verdad O sea Terminas de unificarlo Y te lo haces Encima que ha tenido La potra Que ha tenido Gracias a Rusia Y se la Y se la devuelve Así Encima Menuda vergüenza Y nada Pues A ver Los Uff Alemania ¿Qué me dices? Y bueno Aquí como está rodeado Por un río Ahí puede estar Bastante jodido La verdad En fin Señores Vamos a irlo Dejando por aquí Pues espero Que os esté Gustando la serie Y nos veremos En un próximo vídeo Cuidaros Deos bull 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 Deos bull